¿Qué tal chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver cómo solucionar el error de Omegle en el cual nos dice que ha habido un error en el servidor y que volvamos a intentar otra vez. Sin embargo, si volvemos a intentar, como vemos nos da el error todo el tiempo. Así que vamos a ver cómo solucionar este problema rápidamente. Esta solución va a servir tanto para Chrome como para Firefox, dependiendo del navegador que tú prefieras. En este caso voy a utilizar el Firefox para el ejemplo, pero servirían los dos. Lo que haremos será abrir un navegador y vamos a buscar Hola VPN y el nombre del navegador que estemos utilizando. En mi caso, Firefox. Vamos a entrar en la primera opción que nos aparezca. Y aquí vamos a hacer clic en agregar a Firefox. Esperamos que se instale todo. Hacemos clic en añadir y ya lo tendríamos instalado en nuestro navegador. Hacemos clic aquí y nos aparecerá el icono del VPN que acabamos de instalar. Hacemos clic en él y vamos a hacer clic en este botón. Una vez hecho esto, ya lo tendríamos instalado y funcionando. Ya podemos cerrar esta ventana y vamos a ir directamente a Omegle. Una vez estemos ya en la página de Omegle, nos aparecerá el VPN preguntando qué país queremos seleccionar. Hacemos clic encima de la imagen del país. Y nos conectará automáticamente a ese país. También podemos apretar la flecha que aparece aquí a la derecha y escoger el país que queramos. Una vez que nos hemos conectado a la VPN con algún país, vamos a ir directamente a conectarnos a Omegle. Hacemos clic en texto o vídeo. Deberemos hacer clic aquí en no soy un robot. Y completar el captcha que nos aparezca. Y veremos cómo ya nos funciona perfectamente. Si en algún momento nos aparece como que nos han baneado la cuenta, simplemente deberemos ir aquí y cambiar el país por otro. Y de esta forma se solucionará el problema del baneo. Y si el VPN nos dice que se nos ha acabado el tiempo gratis y que debemos pagar, haremos exactamente lo mismo. Simplemente deberemos ir aquí y seleccionar otro país. Y volveremos a tener tiempo gratuito otra vez. Como veis esto funciona perfectamente. Así que espero que os sirva este vídeo. Si es así no te olvides de dejar un likeazo. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.